¡Órate a ti! ¡Háteme Chico Pales! ¡Ajúa! Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan de Río Cobíjame con tus alas, que ya me muero de frío Si fuera papel volarán, si fuera tinta escribieran Quisiera ser esta papilla, que en este nombre me fueran Por debajo de la arena, por el agua y no la vemos Porque eres quien se mató y ahora lo saborecemos Paloma, ¿de dónde vienes? Paloma, ¿de dónde vienes? Y dile a mi amor que acuérdate Que sube, tenga paciencia, que yo volveré más tarde Si fuera puerto lara, si fuera en tinta escribiera Quisiera ser estampilla, llenes de soplemejueran Tengo otras alco enterido, subiendo y bajando lomas Aquí se acaban cantando los besos de la paloma Gracias por ver el video